Bueno, ahora regresamos de la pausa. Gracias por estar del otro lado. Estamos en vivo, compruébelo. Están las vías de comunicación a disposición para comunicarse, transmitir lo bueno y lo malo que sucede en su barrio, en su municipio. Estamos con la compañía del Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Buenas noches, Intendente. Muy buenas noches, Solian. Intendente en uso de licencia, hay que decirlo correctamente. Así es. ¿Por qué se tomó licencia, Intendente? Bueno, en realidad... O sea, está bien que uno necesita descansar, ¿no? No, no fue por descanso, básicamente. Mucha gente me preguntó si estaba mal de salud, si me pasaba algo. No, no. Hablé con el presidente, hablé con el gobernador y, bueno, me estaban pidiendo una mayor presencia y una mayor actividad en temas políticos de orden nacional y en temas institucionales de orden provincial. Así que es muy factible que en muy poquitito tiempo me incorpore al equipo del gobernador y, bueno, también soy el secretario de organización del PJ Nacional y ahí Alberto nos ha pedido una mayor actividad. como el ejercicio de esas dos cuestiones me harían imposible la enorme cantidad de horas que uno necesita al frente de un municipio y teniendo un equipo conformado que es excelente y aparte, bueno, Karina, que es quien me suplanta, también viene formándose, así que estoy seguro que tenemos Merlo bien cubierto. Igual siempre estoy cerquita, ¿no? Pero bueno, era incompatible el ejercicio de todo. Bien, se habla por estas horas que ocuparía la presencia del grupo Vapro. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? No, no, se habla de varios sectores donde podría ayudar al gobernador. El grupo Vapro, en primer lugar, no hay la suficiente cantidad de directores en el Banco Provincia para poder nombrar un presidente del grupo Vapro. Pero independientemente de eso, que seguramente en los próximos días eso va a estar solucionado, no sé si te acordás, Juliana Di Tulio renunció para... Correcto, para ser senadora nacional. Para ser senadora. Entonces, no podría ser. No digo que no, pero por estas horas lo que estamos trabajando todos es en ese gran acuerdo para que finalmente se apruebe el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y una batería de leyes complementarias y de situaciones políticas complementarias para permitir un trabajo que necesariamente requiere de esas herramientas. Bueno, Merlo ha sido el municipio en toda la provincia de Buenos Aires preliminarmente más beneficiado en materia de obras proyectadas para el 2022, así por lo menos lo establece el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Está en materia de negociación, se hablaba de crear un fondo específico para los municipios, para más obras. ¿Cómo impacta además el hecho de que la Nación no haya tenido su presupuesto aprobado? Tema que ha sido noticia, por supuesto, en todos los medios de comunicación. La semana pasada, donde juntos se ha opuesto a la aprobación, se opuso a la aprobación del presupuesto. ¿Cómo impacta esto en Merlo, por ejemplo? El hecho de no tener presupuesto a nivel nacional, más allá de que las principales obras vienen de provincia. No, yo creo que nos impacta porque le impacta al gobierno nacional. Para referirnos específicamente a la situación de no aprobar una herramienta fundamental para cualquier gobierno, como es la aprobación del presupuesto, fíjate vos qué diferente actuó el peronismo. Nosotros, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, aún con muchas disidencias, diferencias y demás, nunca hemos dejado a ningún gobierno sin su herramienta fundamental para gobernar. Después, obviamente, en carácter de ser oposición, vamos a opinar y vamos a calificar cómo utiliza ese presupuesto. Por supuesto, es la herramienta de planificación por excelencia que tiene cualquier gobierno. Muchos de nosotros, los que nos decían el peronismo razonable, el peronismo que se sentaba a charlar cuando nos tocaba hacer oposición, hemos recibido muchas críticas cuando a María Eugenia Vial le aprobamos el presupuesto. Sí, es cierto. Además, aprobaron un endeudamiento importante, por lo menos el sector que respondía a los intendentes en la legislatura provincial. Sí, sí, eso... Bueno, lo que hicimos fue darle las herramientas para que gobierne. Después, bueno, sabemos lo que se hizo, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y cómo terminó esa historia en términos electorales, porque finalmente es el pueblo quien pone la calificación. ¿Y hubo una autocrítica, intendente, usted y sus pares, digamos, por haber acompañado eso? No por haber aprobado el presupuesto, coincido totalmente que cualquier gestión tiene que tener el presupuesto previsto para cada año. Pero, ¿el endeudamiento y cómo terminó la provincia de Buenos Aires? En mi caso personal, yo estaba en contra del endeudamiento y en ese momento yo no tenía un legislador en la Cámara. No me tocó, no le tocó a un legislador de Merlo. La legisladora que había en ese momento de Merlo respondía a Cambiemos, que era una senadora. Ahumada. Exacto. Así que yo en ese momento, en nuestra mirada, sí acompañaba el presupuesto, aunque no estaba de acuerdo con un montón de cosas, pero no el endeudamiento, como no acompañamos, el endeudamiento después tremendo que fue en la Nación. ¿Qué municipio le deja a Karina Menéndez? Un municipio ordenado, con las cuentas ordenadas. Bueno, creo que una de las grandes muestras de la gestión tiene que ver con el avance presupuestario de cómo recibimos el municipio. Endeudado en forma multimillonaria, con un aumento del 175% del sueldo que dio después que perdió las elecciones en el ex intendente anterior, y con 4.000... Y nombramientos, ¿no? Sí, 4.000, 3.800 y pico pases a planta permanente. Fuimos a la justicia, ganamos en todos los ámbitos, y pudimos desandar el camino de la trampa, de esa trampera que nos ponían para que fracasara el gobierno que venía. Tuvimos la desgracia de estar muchos años en la oposición y que cuando finalmente cumplimos con el sueño de cambiar políticamente en Merlo, nos toca un gobierno nacional y un gobierno provincial que no se caracterizaron por ayudar a los municipios. Fue muy difícil en ese tiempo. Y después, creo que voy a pasar a la historia como uno de los intendentes de Merlo con peor suerte. ¿Por qué? Y 20 años en la oposición, con todo lo difícil que era en Merlo, y llegar a ganar el distrito y que gobierne Macri, que gobierne Vidal, como gobernaron, y que después cuando finalmente logramos esa unidad que parecía imposible y logramos quebrar ese aparato de comunicación que parecía invencible en tan solo 4 años, llegamos a la nación, llegamos a la provincia y nos agarra la pandemia. ¿Qué peso tienen los aparatos? Si son 6 años, si son 7 años de mala suerte, debo haber roto algún espejo, una cosa. Si son 7 años, ya se acaba. Bueno, usted logró sortear la ola del macrismo allá por el 2017, en el mejor momento del macrismo, cuando se impone en varias partes del país, inclusive en la provincia de Buenos Aires, veíamos aquel mapa famoso todo pintado de amarillo. Bueno, como hoy quedó después de la elección del mes de noviembre, en Merlo, como en otros distritos, pero en Merlo, por lo menos en la región oeste, fue uno de los pocos distritos donde el peronismo ganó. Sí, ganamos. ¿Realmente el bastión del peronismo Merlo? Merlo ha perdido el peronismo, ha perdido en ciertas oportunidades, en el 2009, perdió en el 2013. Sí. Bueno, nosotros ganamos en el 2013, pero el gobierno peronismo perdió. Creo que nos premió, tanto en el 2017 como ahora, que fue una elección muy, muy difícil, nos premió la gestión. Obviamente, un crecimiento de la izquierda en esta oportunidad, muy importante, tan importante que perforan el techo, el piso, perdón, y meten dos concejales. Dos concejales. Una elección histórica. Inédita, exactamente. Y en el 2017, de la misma forma, nos ha premiado. Si bien Massa, en aquel momento, con el Frente Renovador, rompió el piso y también metió concejales, fuimos claros ganadores. Uno de los temas, Intendente, que preocupa, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? A todos los que vivimos en el Conurbano es la inseguridad aquí. El tema económico y la inseguridad son los temas que más nos preocupan. Bueno, usted está en el día a día. Yo le sigo diciendo, Intendente, pero bueno, es en uso de licencia. Es medio engorroso, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un tema complicado, duro, donde lamentablemente todos los días tenemos información en el Conurbano, ni que hablar, Merlo, no es. Por supuesto, no escapa a esa realidad. Hay intendentes que dicen, quiero ser el jefe de la policía en mi distrito, para realmente tomar las riendas de la policía, ya que somos el primer mostrador de la democracia, las quejas sobre seguridad y otras cuestiones nos vienen a parar directamente a nosotros. ¿Usted comparte esa decisión? Sí. ¿O esa opinión, por lo menos? Sí, sí, comparto. Creo que los municipios se han transformado en los organismos de gobierno más eficientes que existen. No porque nosotros seamos mejores administradores, sino por la naturaleza jurídica y la naturaleza política de los municipios. Lo que a la provincia le lleva un año y medio, a un municipio le lleva tres meses. Lo que a la provincia le sale 10 pesos, a los municipios termina saliéndole 8 o 7. Y lo mismo respecto del gobierno nacional. Así que por eso también han crecido las obligaciones que tenemos los intendentes. Ya no es aquel intendente del ABL, de alumbrado, barrido, limpieza, sino que el vecino puede entender que la seguridad no esté a nuestro cargo, puede entender que la salud pública no esté a nuestro cargo, puede entender que la educación no esté a nuestro cargo, pero nos pide que la gestionemos a representación de ellos. Entonces, tiene que ver con la descentralización de emisiones, funciones, obviamente, con los recursos. Y la seguridad, que es un monstruo de mil cabezas. La inseguridad no responde a una sola causa, tiene múltiples causas y, por lo tanto, el abordaje de la misma debe ser multidisciplinario. Ahí tenemos el combo, ¿no? La disgregación de la familia por distintas circunstancias, circunstancias económicas, circunstancias culturales, el estado que no está presente, el avance del narcotráfico, la pérdida de trabajo, la caída del salario, la suba de la pobreza. Eso es un cóctel explosivo. Y el abordaje no es solamente con mejor policía, más policía, mejor pertrechada, mejor capacitada. Tampoco es solamente con acercarle a los tribunales, no es una mejor justicia, que es necesaria también. Sino que tiene que ver con la posibilidad que tenga el estado de estar presente en el tiempo y en el momento. Por ahora, creo que las mejores herramientas también para combatir eso es la cultura, la educación, el deporte. Si hablamos de la educación, el 70% de los chicos que van a la secundaria en Merlo no terminan. De cada 10 chicos que empiezan en primer año, solamente 4 o 3. ¿Antes de la pandemia se terminó? Sí, sí, sí. O sea, que ahora se habrá agudizado. Ahora se puede haber agudizado. No tengo datos de este año ni del anterior, pero lo vamos a tener en poco tiempo. Muy preocupante ese dato. Es muy preocupante. Y lo mismo, el avance del narcotráfico, del narcomenudeo. Y en ese sentido hemos hecho de todo. Hemos comprado patrulleros, hemos puesto más de 4.000 cámaras, pero siempre vamos detrás, porque Merlo tiene una característica. Es el distrito que menos cantidad de policías operativos por habitante tiene de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, supongo que debe ser del país. Nosotros tenemos en promedio 100 policías operativos por día para cuidar 23.000 cuadras pobladas, 700.000 habitantes. Y nunca se modificó eso. Otacé estaba en contra de la policía local. Entonces, esos 1.800, 2.000 policías que le hubieran correspondido a Merlo en la época de Scioli, con el ministro Alejandro Granados, los rechazó. Ah, tiene razón. Entonces, nunca tuvimos. Recién cuando pierde con nosotros, antes de irse, le digo a Alejandro Granados, por favor, mándame lo que puedas, porque verdaderamente estamos muy mal. Nos mandaron, nos iban a mandar 500, pero la gobernadora después terminó mandándonos 300 de los chicos que eran de la policía local, que después se fusionaron con la policía. Ahora, pusimos a estudiar 520 que se recibieron y que van a hacer su primera práctica en el Operativo Sol. Cuando venga el del Operativo Sol, vamos a tener 520, deberíamos tener 520 policías nuevos. Y también abrimos una convocatoria, que vino el ministro Berni, vino Martín Insaurral, de nuestro jefe de gabinete, para 800 nuevos policías. Para poder tener 800 nuevos policías, hay que hacer una convocatoria gigantesca de alrededor de 6.000, 7.000 aspirantes. ¿Y se acuerda la inversión de Merlo en materia de seguridad, hoy por hoy? O lo que está presupuestado para el 2022? Claro, es complejo hacer la cuenta, porque tenemos un fondo de seguridad y también ponemos nosotros mucha inversión propia. La propia, digo, la del municipio. No, y hoy estamos cerca de los 900 millones de pesos en materia de seguridad. Es mucho dinero que invertimos. ¿Y hay un mapa, digamos, cómo cuantificar eso que invierte el municipio en cuanto a los resultados? Lo que nosotros estamos proponiendo, nosotros necesitaríamos esos 800 más estos 520, serían 1.320 policías nuevos. Necesitaríamos 1.600 para poder trabajar en prevención. Hoy vamos detrás del delito, lamentablemente. Entonces, hay muchos delitos que se pudieron resolver, se pudieron meter presos a los delincuentes, pero claro, o robaron o mataron y cometieron el delito y después a través de los medios de prueba, que es la vigilancia aérea y demás, y de investigación de la policía, se ha podido resolver. Lo que nosotros queremos es trabajar en la prevención, que es lo ideal. Para que no suceda, llegar antes. Para eso es necesario tener muchísimo más personal. Y en ese sentido también, te adelanto, mañana viene el gobernador a Merlo, viene el ministro de Justicia, viene el jefe de gabinete, y vienen 19 intendentes más donde se van a construir cárceles y alcaidías. Ah, sí, sí. En el caso de Merlo. La alcaidía nos sirve a nosotros. La cárcel sirve para tener una política carcelaria, porque es un verdadero drama, qué pasa con las familias de los que están detenidos. En comisarías. Sí, en comisarías que nos ocupan 180 policías. Quiere decir que la construcción de esa alcaidía nos va a permitir tener 180 policías más en la calle. Así que vamos a llegar a ese número de policías que necesitamos para trabajar en la prevención. Sí, porque se habla de alcaidías y cárceles en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, bueno, se genera también de un lado y otro opiniones a favor o en contra. Y curiosamente lo discutíamos hace algún tiempo atrás con algunos legisladores, inclusive o dirigentes de la región oeste de Juntos, que se quejaban por la llegada de la construcción de alcaidías, pero decíamos, esto fue aprobado por la legislatura, por tus propios pares, legisladores de Juntos, que levantaron la mano por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en estas incongruencias que propone la política. Es que las personas que cometen delitos son parte de nuestra sociedad y nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Exacto. Y que verdaderamente las cárceles sirvan para reinsertarse y que después cuando sale de la cárcel tenga la posibilidad real de reinsertarse. Tenemos la ley, hay que hacerla cumplir. Las familias de quienes están detenidos, el futuro de esos chicos, los ejemplos de esos chicos, acercarlos a la escuela, que tengan su cabeza en el deporte, en la cultura, en la educación. Creo que son historias de vidas que pueden recuperarse y que verdaderamente pueden desarrollarse en una sociedad que se tiene que hacer cargo de todos sus integrantes. Bien, la gente, el vecino, lo sigue viendo como intendente, porque los mensajes acá tienen que ver con lo cotiano, con lo que vive cada uno de los vecinos de Merlo en los barrios. Le vamos a acercar todos los mensajes a usted para que se lo acerque a la intendenta Karina Menéndez, a usted y a sus colaboradores para que sean respondidos a la brea. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, seguramente no va a faltar ocasión para seguir charlando sobre los temas de actualidad de Merlo, de la provincia de Buenos Aires y quizás del país, de donde lo encuentre, bueno, charlaremos. Acá vamos a estar. Bueno, gracias y felicidades. No, muchísimas gracias, Adrián. Saluda todo el equipo. Nos vamos a la última pausa y luego sí la despedida.